Muy buenas chicos, yo soy JoePiopo y esta vez les traigo el Big Overlord Shaman ¿En qué se basa este deck? Pues transformamos nuestros esbirros con Baile Insecto en Ragnarok Y con Cuartel Criminal empezar a llenar nuestro campo de muchas copias de este Ragnarok Un combo muy bueno es que Chara puede generar una magia que se convierte en el último spell que tiramos Que en nuestro caso sería Cuartel Criminal y va a tener un costo de 1 Entonces podemos invocar 7 Ragnarok en nuestro campo Carta muy importante en este deck, el Bajo de Jazz Ya que este arma, cada vez que tiramos una carta con sobrecarga Vamos a reducir el hechizo que tiramos después de que esta arma es destruida Entonces vamos a poder cambiar con eso justamente utilizando esas cartas También tenemos la legendaria muy buena e interesante Insa Que reduce el costo de nuestras cartas con sobrecarga Este deck pues tiene muchas cartas con sobrecarga y también hay un combo muy bueno en el mismo Que es justamente la carta Público Enardecido Que invoca 4 Crips, 1 de costo 6, 1 de costo 5, 4 y costo 3 Y en mi caso yo meto cartas por ejemplo como disfraz convincente Para que pueden evolucionar a todos esos Crips en esbirros que cuestan 2 más Si esta carta la infundimos va a afectar a todos Si no solamente a 1 E igual meto para lidiar contra algunos decks molestos Meto la primordial, 1 Que transforma a todos los esbirros enemigos en uno que cuesta 1 menos Y a los aliados en uno que cuesta 1 más Que también puede cambiar muy bien con esta sinergia Bueno vamos a ir por un combate para que vean el deck en acción chicos Vamos a por ello Ok 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 Me acaba de tocar contra un deck druida Carta importante de dejar en mano el bajo jazz Cuartel criminal me lo voy a quitar Porque ahorita mi objetivo es darle valor a esta carta al bajo jazz Sabiduría ancestral si me gusta Porque da un sobrecarga O sea que va a hacer sinergia Con el bajo jazz aumentando Pues buffeando más que nada El hechizo que voy a poder tirar Y salió una muy buena carta que es presagio Que esta carta nos ayuda a robar 2 esbirros de costo 5 más Por cada uno de costo 5 más Vamos a invocar un provocación 2, 3 Y pues en este deck solamente metemos 3 scripts Metemos insta que reduce el costo de las cartas con sobrecarga Metemos a Shara y metemos a Gluck Entonces tiene muy buena sinergia el deck con eso Un poco malo esto de que haya salido Cartas tan pesadas Y yo sé que a él le salió perfecto O sea los 2 esbirros para poder robar su pequeño combo Yo creo que voy a ir por el arma Voy a traer lo que sea No voy a traer estos Para que no hagan tanta armadura Pero siguiente turno voy a ir por presagio Posteriormente insta Si es que robo a insta Ok Va a ir 3 daño la cara Aquí tengo que tirar presagio Si voy a robar insta Porque ya acabo de robar Lo último costo 5 que tenía el deck 5 mayor Aquí si ya tengo todos mis esbirros Y así me sale otro presagio Pues no sirve absolutamente nada Ok Probablemente Algo para quitarme el combo No estoy seguro Si me pone un poco nervioso eso Pero aquí Tengo que tirar esto si o si Voy a traer Si voy a traer el creep No importa Costo 6 Ya tengo estas cartas Probablemente voy a tirar uno Al siguiente turno Intercambio este esbirro Con uno de letras El mazo de mi oponente No tengo yo Supongo yo que estaba pensando Que tenía Algún combo interesante En el deck Pero no es así amigo Lo siento Vamos a tirar esta Buffeamos nuestra arma Podemos tradear aquí Me puedo estorbar un poco En el deck Pero Pero Me ayuda a lidiar aquí Con esto Así que lo voy a meter Ok Siguiente turno Me gusta Gloop Me gustaría meterlo ¿Por qué? Porque si me traía los creeps Igual Este colosal Se va a bustear Y es muy bueno Eso para mí Yo sé que el combo Es Ragnarok Pero Pues también hay otras opciones ¿No? Que se pueden utilizar Gloop Supongo yo que Gloop Oh No me alcancé Hermano Es cierto Porque Estoy en sobrecarga Ahorita Veamos Visión No Primero Pergamino Pergamino Ya me dio el combo Muy bien Vamos a tirar esto Transforma Muy bien Y vamos a tirar Una sabiduría Para robar dos cartas Ahorita No me interesa Mucho eso Se me antoja Transformar ¿Qué me conviene Transformar Ahorita? Me gustaría Transformar A Itch Vamos a ver Qué me da Uy Hubiera estado Muy bien Antes Una lástima No No pensé La verdad Que fuera A salir En tormenta Silencia Todos los enemigos Muy bien Ahorita Ya se redujo El costo De la carta Supongo Que ya gané ¿No? Es que Lo tiene muy complicado A mi oponente Aquí está El combo De hecho Pude haberle ganado Desde antes Pero bueno Hacer el combo Me hubiera gustado Mucho Hacer el combo Ya tenía Todo en mano Ahora vamos a ir Por otro combate Me quedé Con un mal sabor De boca Después de ese combate Porque Me hubiera gustado Mucho Que se vea Salir el combo Le digo Que presagio Es muy bueno Quedárselo Porque meto Más que Tres esbirros Y me acelera Un poco El deck En ese sentido Lo otro Que me gustaría Buscar Es El El arma Yo creo que sí Vamos a agarrar esto Tener más de un Bile Insecto No No hay tanto Problema con eso Yo creo que es un Big Daemon Entonces en turno 5 Es donde se pone Peligroso Turno 4 No tanto Que digamos Aquí me salía El arma Entraía Perfecto En curva Entraía Perfecto Y no me hizo caso Así que Vamos a ir por esto Y vamos a ir face Salió Glute Insa Voy a meter Insa En este turno Turno 4 Puedo meter Un diablillo El problema Es que no tengo Como silenciar Ocupo Mi magia De costo 3 Para poder lidiar Contra lo que meta Y reducir Uff Y me salió Muy 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 bien 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vamos a robarle El último Turno 5 Aquí es donde Lo debe meter Y yo puedo tirar Esto Pero me voy a pegar Y luego tirarlo Y va a perder Mucho tiempo Si hago eso Yep Justamente Una carta Muy buena Que tiró Que Le va a afectar A mucho Que haga esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo pierdas Aquí está Chan 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 Eso le afectó Mucho Descartar El Tadius Y no poderlo Recuperar Es un Gran golpe Para su deck Obviamente Llamas infernales Ya me lo esperaba Voy a cumplir Ahorita Mi cometido Voy a meter Ince Siguiente Turno Gloop El arma Ahora Yo creo que voy a cambiar O cambiaría El deck ¿Dónde está? El Farsync Por otro Primordial Wave Por decks Como estos O por ejemplo Warrior Que se buffa Con Blackrock También funcionaría Muy bien Voy a tirar Gloop Y Warface Supongo Ok De plano Le salió Una mano Muy pesada Supongo Yo Ok Otro De esos Y voy a meter A Gloop Y Warface Aquí puede gastar Dos cartas Para matar A Gloop O Gloop O matarlo Porque si no Se va a buffear Por mis esbirros Me gustaría Que me saliera El arma Para empezarlo A buffear Con la sobrecarga Ok Voy a tradear Wow Lol Se murió Y se buffea Creo que le voy a ganar Antes de que Antes de que Acabe el match Tengo 13 daños Pues ya que insistes Amigo Yo te acepto Vamos a tirar Esto Igual me queda Otro combo En el deck No pude tirar El combo Pero bueno Como pueden ver Funciona bastante bien El deck Y no solamente Ocupa Tirar al Ragnarok Con todas Las copias Ok Vamos a ir Por un último combate Y esta vez Es un Cazador Me voy a quedar Con presagio Ya saben La razón De porque Me lo quedo Me preocupa Un poco Que sea Cazador Porque Es un deck Muy agresivo Me salió El combo En la mano Pero El problema Es que estoy Contra un deck Muy agresivo Si fuera un deck Control Por ejemplo Un sacerdote Me sentiría Más cómodo La próxima vez El invoques Tiene 1-1 Vamos a tirar Esto Para Buscar Trades Voy a atrever Esto Supongo Uh Se bufé A dormido Que curioso No sería eso Ok Moneda Y esto Supongo Siguiente turno El problema Es que no tengo Turno 4 Tampoco Para estar Jugando Ok Voy a matar Esto Con La flecha De la Flechera No puedo acelerar El deck Oh Que curioso O sea Que En teoría Se invocó Tocó La bestia Este La bufea Pero como Queda dormido Cae como Un 2-4 En vez de Un 3-5 Interesante Sinergia Eh Le salió Contraproducente Eso Que bufea A su A su Naga No puedo No puedo Traer Los Dos Aquí Y aquí Me Tradea Sería una Sobrecarga Nada más No tendría No tendría Mucho Caso Tirar Esto Si lo Cambio El siguiente turno Puedo Tradear Aquí Y aquí Con esto Mejor cambio Esto Buscando Otra Carta Buena Hechizo Todo El problema Es que No me deja Tradear Aquí Voy a Quedar Con Un Sobrecarga Y no Voy a Poder Usar Nada Así que Esta es La mejor Opción De Momento Siguiente turno Tiro Esto Tradeo Aquí Tradeo Aquí Cuatro Cartas En Mano A matar Al taunt Ojalá Todavía existiera La carta Que da Daño Hechizo Para poder Matar Con esto Todo El Totencito Que da Daño Hechizo Estaría Muy Bien Con Esta Complicado La verdad Aquí Es que Puse Puedo Matar Todo Pero Si tuviera Alarma Me Sentiría Más Cómodo Para Tirar Esto Aunque Murciélagos Puedo Matar Todo Ya No Bueno Si Con Este Dos Dos Cuatro Seis A la Cara Bueno Tiene que Traer El Cinco Dos Así que Van a Hacer Cuatro A la Cara Me Me gustaría Mucho Tirarlo Pero Ocupo Barrer Campo Así que La opción Es esta Nada más Ahorita Este Para Infligir Dos De Año Congelar Yo voy a Congelar No se que Le vaya a Robar Que Que Magia Agarro Roba Un Naga Y Un Hechizo Aunque Tira Eso Aquí Puedo Congelarlo Así que No Está Tan Mal Tengo Que Traer Este Naga Puedo Poner El Ok Tengo Cartas Interesante Para Tirar El Siguiente Torno Porque Me Voy a Poder Curar Aunque Esta Suena Muy Bien Me Me Gusta Tirar Me Gusta Tirar Este Combo Para Poderme Al Mavor Y Curarme A la Vez Murciélagos Bustea Lo Bustear Los Dos Lo Bustear Hasta Hacer Un Esbirro Fuerte Tengo Que Matarse A Este Aquí Aquí Lo Siguiente Es Lo Que No Se Podría Meter Esto Y Traer Yo Creo Que Si Quiero Traer Aquí Ya Cuesta Tres Menos Problema Va a ser El combo De El Siguiente Turno Pumeter Algo Fuerte GG No A veces Pasa Todo Contra Un Decagro No Pude Lidar Totalmente Contra El Ni Modo A veces Pase Chicos Ok Chicos Me Acabe Tocar Contra Un Paladín El Problema De Jugar Contra Paladín Es Que Me Puede Molestar Bastante Voy a dejar la ola primordial En caso de que Tires birros muy bufiados Si Sería la única manera de liar Contra ellos Volverlos uno a uno Ok Tengo un muy mal Lat game contra Un mal early perdón Contra el paladin Tiro el arma No pego con ella Curioso Si hubiera pegado Ahora si va a golpear Supongo Va a querer bufiar Que hay una Ok Voy a pegar aquí Boca 2 Tiene escudo divino No puedo matarlos Puedo hacer esto aquí Nada más para quitarle escudo divino Yo creo que lo voy a hacer Lo voy a hacer Ok Uff 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 Complicado Vamos a tirar esto Con esto aquí Para curarme Puede Darle 3-3 a un esbirro Le doy 5-5 ya Y escudo divino Ok Lo que tengo Para tradearlo Ahorita A ir así Uff La verdad Me ha salido Todo para poder Tradearlos Uff 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 Sabes que Como me preocupa Si mete el dragón Que envía las cartas Al futuro Me preocupa Me preocupa En el sentido De que De que Podría A ver Yo creo que si Los alcanzo a traer Así de esta manera Así que nada Preocupa Wow Estoy lidiando muy bien Contra Sumazo Demasiado bien Diría Voy a meter El colosal En el siguiente turno Uff Uff Que se Se viene Lo complicado No tengo Las cartas Que me Gustarían Un presagio Estaría muy bien Ahorita He podido lidiar Contra sus cartas Pero Esta carta Es mucho Val Le puedo dar Justamente Lo que necesita Para lidiar Contra mi campo Y el problema El problema Es que Aunque tire Esta Como son Esbirros legendarios De costo alto No va a hacer Mucho Contra él A lo mejor Voy a tener Que pegar La cara Tirar esto Y luego Tirar esto Voy a perder Mi Buffo El arma Pero Es la Incompensión Que voy A tener Ok Le quedan Todavía Para tirar Esbirros Holy Shit What What The Hick GG Ok Y robó Justamente Lo que necesitaba Lo que les dije Bueno Traté De lidiar Lo más Que pude Con él Siento yo Que lidié Muy bien Que le haya salido Eso Y justamente La legendaria Es que ocupaba Pues Ni modo Son cosas Que a veces Pasan Chicos Bueno Les voy a dejar El link Del deck Por si quieren Probarlo La verdad Está bastante Divertido No pude Mostrarles El combo A Ragnarok Pero Ni modo Ya lo Probarán Ustedes Y lo verán Con sus propios Ojos Que es Muy bueno Y muy divertido Y sale Chicos Si tienen Algún deck Interesante Que quieran Pasar Es bienvenido Y nos vemos La próxima Hasta luego Chicos Nos vemos Bye